¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que sea al final del juego O cerca del final del juego Yo recuerdo cositas Buena suerte Ahí se despiden de ellos Que no os pase nada En el capítulo anterior dije que Recordaba una cosa más Antes de De ya no tener ninguna memoria Y actualmente recuerdo dos zonas más Así que queda Queda para el final del juego Creo que lo despedí con hype Puede ser el final del juego en el capítulo anterior Y acabo de caer Un minuto después Ojo, está pasando algo por aquí Están los soldados en la mierda Acabo de caer de que Queda un poco de lo que yo recuerde Así que no estamos cerca del final del juego todavía Parece que hay un asalto En Mintaka La capital del imperio No sé si se habrá revelado Los soldados Contra las fuerzas demoníacas De Korhydra O es alguna otra facción Pero vamos Eso para hacer los soldados Contra Contra una especie de demonios raros Con espadas Vamos a ver si Están vivos Tiene sangre en el cuello No hay pulso Está muerto Para ver si me pueden dar alguna información Y una herida muy fea Que va del hombro a la cadera No responde por más que lo llamas Los están Rajando de arriba a abajo Vamos a ver si podemos No es que me caigan bien Los soldados de De Mintaka Pero Si podemos salvar al mayor Número de gente posible Ni siquiera los soldados armados Pueden con ellos ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos con ellos Eh No Oh y hay combates ahora Hay combates aleatorios Ok Son como demonios con dos espadas Si son fuerzas de Korhydra Van a ser débiles a la luz Así que Vamos a pegar todo lo posible con luz 8-8 Voy a cortar ahí Voy a cortar ahí Más 20% De daño de agua aumentado Y más 80% de luz O sea que son débiles A luz y agua Lo he hecho bien Débiles a luz y agua Vamos a hacer 2-5 2-5 O sea 2-2 5 2 5 ¿Vale? Tenemos un Un full ahí Y lo voy a dejar así Tenemos además foto Con la cámara buena De estos nuevos enemigos Tenemos un full Que nos va a dar 510 de daño Y se muere directamente El enemigo Así que tiene como 1000 de vida Más o menos Le calculo Entre los 800 y 1000 de vida Yo creo Tenemos un escudo de combate Defensa 80 80 no elemental Vamos a pillar la foto Que además está hecha Con la cámara buena Y voy a hablar con todo el mundo Aunque al hablar con todo el mundo Triggeré combates Este capítulo parece que Se va a desarrollar Entero en Mintaka No recuerdo Que pasaba en esta zona Pero yo recuerdo Algo de más adelante Que sí que vi Así que Recordaré Supongo Mientras voy jugando Estoy viva Lo siento No puedo levantarme Estoy bien Ayuda a los demás Por favor ¿Ok? Vas a entrar aquí Vas a Mirar en todo Mintaka A ver si puedo ayudar A la gente Wow, 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 wow Esta Puchi Ah, recordad que Tengo que llevar Animales a A Wasen Así que igual Puedo llevar un Puchi De estos Pero no dice nada Wow, wow Wow, wow, wow No, no me puedo llevar Ningún Puchi Cajas de comida Para Puchi Ah ¿Se puede saber Que está haciendo el emperador? Nuestra gloriosa ciudad Ha sido invadida por monstruos Ni siquiera podemos salir De casa del emperador Está muerto Pero no lo sabéis Antes de que nos demos cuenta Empezarán a invadir Las residencias privadas Aquí encerrado Me siento más muerto Que vivo ¿Qué ha pasado Con la paz que disfrutábamos? Hay muchos Rorando de la ciudad Ah, se nos ha escapado Tres cachorros No sé qué hacer Misión secundaria ¿Te importaría Llevarte el cachorro Que queda? Ah Nos lo quedamos Vic Para Wasen Para Wasen Let's go Así que no era Recuperar los tres cachorros O quizás sí Pero sí que es Llevarme a A uno de estos Sí, encantada Es este, ¿verdad? Nos lo llevamos Para Wasen Ya tenemos el primer animal De la misión De llenar Wasen De animales Tendría Antes de Yo que sé Que me impidan viajar A todos los mundos Otros mundos Y demás Debería Ir a pillar Los animales Hacerlo de los brazaletes Y todas las cosas Pero bueno Muchísimas gracias Cuídalo bien Es como si fuera mi hijo Pues no lo regales Yo que sé Hemos conseguido un objeto valioso Puchi Hemos conseguido un Puchi Tenemos un Puchi Vale Pues después de pillar el Puchi Ojo Vamos a matar Me ha recordado A cierta cosa de Final Fantasy IX El que sepa Sabe Vale, dos, cuatro Agua Tres Vale, ya corto No sabía que tirar Ya Trescientos cincuenta y siete A ver si me toca Me sigue tocando Vas a tirar cualquier cosa Con la que pueda atacar Con Misuti ¿Esta qué coño es? Wasabi tierno Y finisher De nivel tres De Misuti A mi lado Mi noble I'm Harry Vale No lo mato No lo mato Vale El mini Petissue Un escudito Y vamos a tirar esto Para Debricar El mazo Porque ahora le toca Gibari Dos, cuarenta y cuatro Y Gibari Le va a meter una paliza De Cinco Y otro cinco Y otro cinco Y otro cinco Y le podría hacer Una foto Está muerto igualmente No Le quería tirar Le quería tirar La foto Va a pillar algo de pasta Pero bueno Da igual Está muerto igualmente Y digo Pues le tiró la foto Aunque corto el combo Pillamos una trompita Pal Pal Liuz Pero no la voy a equipar ahora Por favor Ayuda a esa chica de ahí He ayudado a todo el mundo aquí No veo ninguna chica La que ayudar Así que Yo que sé Voy a ver Vamos a seguir avanzando Vamos a la tienda A ver si puedo ayudar A alguien aquí dentro No La bienvenida Te voy a mi tienda Este tío Sigue en el negocio Da igual que haya un Un caos de la hostia Ahí fuera Que este tío Sigue vendiéndote Cositas Estoy que Compro la explosión De viento Para mi Subtip Y vamos a descansar Las alas También Me han hecho algo de daño Y del capítulo anterior Supongo también Así que ya que estamos Descanso un poquito Las alas Vas a dormir Z, 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 z Y para arriba Este vende Y yo descanso Mientras Afuera es un caos Sin placer servirte Este boleta lleva pasta Tiene cara de De gustarle la pasta Ah, está así con voz De Dinero O sea, con voz Con Con los ojos De Sí, ven A dejarte tus dineros Aquí Ah, vale Quería Llenarle a mi Desútil Mazo De Magnus De viento Si veis que tengo la vista Un poco En plan así Yo también Porque Me he hecho Tres horitas de stream Y es el segundo capítulo Que grabo Así que tengo la vista Un poco cansada Yo también Ah, tromba de 7 Por tromba de nivel 3 Perfecto Ah, por fuera Y a ver que tiene que decir Este soldado Jeje Mírame Estoy hecho una pil trafa Siento haber dicho Todas esas cosas Es terribles Esta nación Está metida en un lío Muy serio ¿Algo más? ¿Puedes ayudar a mis conciudadanos? Por favor Buen soldado Se arrepiente de Haber sido un arrogante Y además Ah Ah Se preocupa por la seguridad De los ciudadanos Ahora mismo Dos enemigos de estos Ah Vamos a hacer Una de tres Tres Cuatro Y otro Cuatro Y otro tres Y otro tres Y otro tres Y se va a quedar así No, y otro tres Por qué no Por qué no, por qué no Vale, y te metí una paliza De la hostia No, 7, 6, 1 Debe tener 800 de vida Entonces Trombita Y oscuridad Y trombita Windflow Y ya está Y Darkflash Y otro Windblow Y al pozo Dos, cinco, seis Y ahora nos vamos a comer Un contraataque Y se va a potenciar con ¿Con qué? Tres de la fuerte Leceda Fuerza Aumenta el ataque Vale Entonces ahora Rama de Flash Recupera el Nub No quiero curarle Dos, cuatro Cuatro Dos Seis Seis Ah, o sea Tres parejas De doces, cuatros y seis No me vas a meter demasiado Pero mitad de la vida Más o menos Le toca a él, ¿no? No, me toca a mí Vale Tenemos entonces Una de ocho Y otro ocho Y otro ocho Y quizá Un siete Ah, fuck Si hubiera acabado con el Fiend Se lo hubiera matado Así que ahora le toca Me supe con el que no puedo atacar Mierda Ah, ah, ah Pues nada, pasó el turno Defensa por aquí Defensa Más defensa Ah, ok Necesito a Misuti Que vaya pillando Más Magnus Porque no No me interesa Tenerlo a cien por cien De healer Contra la boss Si, en las zonas No tanto Vale, me mete Migraña en Sera Que ya sé lo que hace La migraña Te cambia los valores De O sea En vez de estar en las esquinas Los valores Te los pone en el centro O en otras zonas Ojo Moneda Prímula Ha cambiado esto Antes era Lo que curaba Y ahora es la moneda Prímula esa Que hace daño Digo yo Que con un repoker De ases Este está Más que muerto Ahí estamos 761 de daño Y vamos a seguir avanzando Vamos a pillar Se llaman Garex Estos enemigos Vamos a continuar por aquí Gracias por salvarme Alguna Estoy bien En cuanto me haya calmado un poco Iré a esconderme Hasta que se pase todo esto Podrías darme algún Magnus ahí Por la molestia ¿No? Voy a quitar un poquito La cam Gente Que los focos Ya me están haciendo Mucho daño a la vista Así que vamos a tener Cinco minutitos Sin camp Que también para ver Mi horrible cara Pues tampoco Pasa nada Vamos a salvar a esta señora Quería hablar primero con ella Pero Uh Son tres enemigos Vale Tengo mucho Magnus de fuego Así que Cuatro 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 Y esto es de agua No voy a mezclar Así que lo vamos a dejar así Repoker de cuatros Tiene bastante resistencia A todos los elementos Que he usado Así que No lo matamos de una Pero Vamos a ver si con Misuti No No tengo mucho para pegar Con Misuti No tengo mucho para pegar Con Misuti Tenemos 166 más El del centro está Muy herido ya Me ha metido migraña Justo la manzana Tiene un 60% De probabilidad De curar migraña Pero Me la ha metido después La migraña Vamos a tirar Este finisher De oscuridad Vamos a tirar El rayo de oscuridad También Una anguila Aumento del ataque Eso me viene Bastante bien Porque este es Un combate largo Vale Vamos a aumentar El ataque Y aumentar La defensa Con la sirena Y me está Haciendo A Octo Y bastante daño Vale Con estos remos Vamos a tirar Un 2 2 Y fotito Y debería estar muerto No voy a cambiar más 264 Y ahí estamos Vale Ahora Con el ataque potenciado 8 Y además Con elementos Que le hacen daño A este enemigo 8 4 8 4 4 4 4 5 Voy a cortar Voy a cortar Dark Claire Voy a pegar Con todo lo que tenga Dark Claire ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe haber hecho Bastante buen daño Igualmente 629 Y Misuti A ver si No Me he equivocado Me he equivocado Quería tirar La trompa de viento Vale Vamos a desbloquear Aquí un poco Juicio final Ojo Insta muerte o algo 0 Creo que eso Tiene esta muerte Puede ser El dolor fortalecerla Si sube el ataque Vamos a matarlo Rápidamente Este juicio final Parece que ha fallado O algo Pero a saber Vale Vamos a tirar Cualquier cosita Por aquí 1 4 1 4 1 4 Ojo 1 1 4 1 4 2 Tríos de 1 Y de 4 Un trío de 1 Y un trío de 4 649 Se va al pozo Y a este Vamos a meterle Una de 3 4 5 6 7 8 De nivel 4 Esa tromba de luz Está muertísimo De una Esa tromba de luz De nivel 4 Para acabar Con una escadrera Completa Lo ha matado De una 1.003 Más 86% De daño 1.866 Overkill Tremendo golpe Le he metido ahí 4.935 De experiencia Eh Un calamar 290 Ah Ya tengo bastantes fotos De cagarex Voy a pillar el calamar Porque no tengo ninguno De estos Que puede estar bien Y salvamos a la niña Esta un niño Gracias Estoy bien ¿Algo más? Estoy bien Por favor Ayuda a los demás Ok Vamos a intentar salvar A la mayor parte De la gente Que O sea A toda la gente Que me encuentre Está ahí En peligro Vamos a pelear Esto va a ser un Un capítulo De liberando Mintaka Y full de combates En base a este capítulo 4.4 4 Y finisher De viento No le voy a quitar Mucho Pero Más o menos La mitad de la vida Magica Whispering wind Unos 400 y algo Digo yo 518 Más o menos Vale una de carne podrita Y otro de esto por aquí Vamos a pegar con A ver si tengo suficiente daño Como para matarlo Con mi Suti No tiene los mejores Magnus ofensivos Pero Se hace lo que se puede Yo creo que lo mata Además lo dejan venenado Por si acaso le quedara poco En su turno se moriría Vale Si que lo mata Si que lo mata Lo quitamos 447 O sea Tiene unos 800 de vida Medio confirme Pido la fortalecedora Vamos a fusilar El de la derecha Ahora A tirar El abrazo oscuro Juicio final Eso Ha fallado dos veces A mi me huele A que es Muerte directa O algo El efecto que hace Vamos a pegar Al de La derecha Voy a haber hecho 1-1 No Mierda Bueno Ahora lo congelo Lo congelo Está bien He tardado muchísimo Vamos a pegar al de la izquierda Ahora porque el otro Está congelado Con 8-8 7 7 8-8 7-7 8 Y lo voy a dejar así Debería estar cerca de morirse He metido bastante agua Y una tromba de nivel 4 Además 743 Yo creo que le quedan Un solo golpe Y no tengo nada para pegar aquí Así que voy a tirar esto Y bueno Al menos el otro está congelado Filda de la fortalecedora Ahora, ¿no? Filda de la fortalecedora El de la derecha Está con el ataque potenciado En por 2 El de la derecha Pero bueno No le va a servir de mucho Porque va a morir Ahora mismo 1-4 Vale, vamos a tirar Por mi cosa ya 4 Y Fincher de Oscuridad De nivel 5 Solo un poco de algo Para mí Para ti Destructiva Puedo Un golpe de la fortalecedora Un golpe de la fortalecedora De daño de luz Yo creo Soul Flash Al pozo de una Eso es 992 de daño Y liberamos A esta casa 4.935 A onda de energía Para Esto era Un finisher De calas Un finisher De viento De calas Vamos a ver ¿Se han ido los monstruos? Si Yo estoy bien Solo estaba haciéndome El muerto Oh, que crack Vale Pues vamos a seguir Avanzando por aquí Vamos a seguir Liberando A más gente No voy a pelear Contra ese Porque ya libré A la persona Que estaba al fondo Y contra este Tampoco A ver si puedo No Me como este combate F Solo es uno Solo es uno Vamos a ver si tengo El primer turno Si Vamos a pegar entonces Con 4 5 No tengo No tenía Yo creía que tenía un 6 Vale, da igual Voy a pegar con Con lo que haya Y con finisher De fuego Dancing Flames Vamos a ello He pegado un poco Con lo que había No lo voy a matar Pero espero que esté cerca Va a mitigar bastante Del daño Porque son elementos Que no le hacen mucho Vale Fotillo Vas a tirarle Todo lo que tenga Sobre todo Lo de luz Aunque sean de niveles Muy A ver Me reta más tirar Las tomas de nivel 3 Que las de 1 De luz Pero bueno Porque el bueno Va a ser inferior Voy a tirar el finisher De De Missuti Debería estar muerto Y si no Pues está envenenado También Vas a ganar la fotillo Toceros Breath A ver cuánto quito Sí, está muerto 480 Y al pozo Vale Pillamos a Pepinos Que es la No tengo Pepinos Así que vamos a pillar Los Pepinos A ver si Suben a Giga Pepinos O algo así No sé, tío Vamos a continuar por aquí Vamos a seguir liberando Mintaka A ver esta casa De aquí dentro A ver si hay enemigos No parece Este era el niño pijo O la niña pija Esta escala Que me caía mal Creo ¿Estáis todos bien? O era otro No sé No pudimos escapar De la ciudad Y ahora hay monstruos Por todas partes Vamos a tener que Quedarnos aquí un tiempo No pudimos Vale Dice lo mismo Y la niña dice A ver este Quick 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 No le ha caído bien Ah ¿Estáis todos bien? Sí Ok Vamos a seguir investigando Por aquí a la izquierda En esta casa de aquí Ahí ya vemos otro soldado Que está en peligro Vamos a mirar Esto Tiene una herida en el cuello Ya está muerto Le han apuñalado en el estómago Ya no respira Están todos muertos por aquí Tiene una herida De espada Que le ha causado la muerte Este está vivo todavía No me he atrevido a salir a luchar Y he dejado que mis compañeros murieran Soy un maldito cobarde F Están ahí todos sus compas muertos Y de hecho este no sé si está muerto O a punto de morir Pero vamos a A comprobarlo Son tres Este capítulo va a ser full Full combates Vamos a hacer Ocho Ocho Vamos a intentar matar a uno de estos De un solo combo Ocho Ocho Siete Vamos a cortar ya A ver si se va a quedar Ochocientos cinco Y comprobado que tienen Ochocientos justos de vida Vale, se potencia Con una píldora fortalecedora Ataque aumentado Y el otro va a atacar Supongo No, ahora me toca a mí Vas a tirar Todo el ofensivo que tenga Que no es mucho Ochocientos de vida confirmado Estos enemigos Envenenado También este Doscientos treinta y ocho No ha sido mucho Y se Eh Más dos de ataque Está potenciado En más dos de ataque Tenemos que matarlo ya Necesito seiscientos más de daño Así que cinco Cinco Nueve Cortamos ahí Pierda He mezclado agua y fuego Le acabo de cagar bastante Me acabo de cagar bastante Vamos a terminar con este Finisher de nivel seis De Givari A ver si puedo quitar suficiente daño A pesar del error No, no ha sido suficiente Ha sido 455 He mitigado bastante El daño que he hecho Pero bueno Todavía le toca Ahí a Sela Que sí que va a quitar El daño restante Y me voy a A vaciar De magnus de oscuridad La mano Ya que estoy Lo vamos a dejar así Ahora sí Muertísimo Doscientos setenta Y este Estaba potenciado En por dos De ataque Así que Vamos a hacer aquí Lo que se pueda De hecho Debería ir pensando En ir curándome Porque no sé No recuerdo Si hay algún boss O si hay muchos más enemigos Y no quiero llegar Muy Bueno De hecho Me curé antes Cuando fui a la tienda Así que no deberíamos Estar muy mal Píldora fortalecedora Y vamos a hacer ahora Uno Dos 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 Y cualquier cosa ya No creo que lo mate No, no lo mato Otro 95 A ver si me toca otra vez Vale, sí Tres, cuatro No puedo tirar nada más Con esto no lo mato No Está muy debilitado Pero se le ha quedado Un poquito de vida Puedo No hay nada Que pueda Vale, un PS No Vale, pues nada Le he curado un PS Para ver si me tiraba Alguna tromba O algo Y podía matarlo En este turno Pero no Vamos a defender Aumento de ataque Aumento de defensa Resistencia a muerte Y ya está No he mitigado nada En el daño Pero bueno Cuenta 301 Y ahora vamos a Seguir defendiendo Y ahora ya Sí que debería tocarme ¿No? Tengo para huir Del combate Dos veces A ver Entonces tenemos Una No puedo combiar Fotito Esto por aquí El agua le hace mucho daño No creasé el juego Ahora sí que está muerto No voy a No voy a seguir combiando Ahí estamos 425 Y al pozo Vale Y voy a pillar la foto Porque pepinos ya tengo A ver Este soldado está vivo Lo hemos salvado ¿Estoy vivo? Sí Los demás Oh Están muertos No te preocupes por mí Por favor Busca a los supervivientes Pues Cobarde Hemos salvado Uno de tus compas Te puedes disculpar Ante Imagínate a mí Vale Aquí hay más gente Con vida Qué estúpido soy En mala hora Se me ocurrió vender El transportador Ahora tengo dinero Pero ¿De qué me sirve Si no voy a vivir Para disfrutarlo? Tiene sentido Con el transportador Ahora mismo Podrías huir de aquí Pero tampoco Podrías saber Que iba a pasar esto ¿No? Supongo Aunque bueno Siendo el imperio Y el imperio siendo Tan belicoso Igual No sé Vas a salvar A este señor Creo que Este combate Se ha trireado Antes de tocar Al enemigo Así que Vamos a tener Dos combates Aquí seguidos Vas a tirar Cualquier cosa 8-6 8-6 6 6 Y lo tengo Que dejar ahí Lo mato de una 8-16 Uno menos Ha sido buen turno Una píldora Se va a potenciar Ha sido buen turno Porque nos hemos quitado Porque nos hemos quitado Uno de en medio Vale y ahora vamos a pegar Al compa El que se ha potenciado Con un 7-7 Y lo que sea Realmente Como he dicho Ya por veces No tengo muy buenos Magnus ofensivos Con Misuti Y tampoco Demasiados Magnus ofensivos Y una fotillo De verdad que estoy pillando Fotos casi todos Los combates Y que voy a pillar Bien de pasta Debería tener algunas Ya para vender Por ahí Pero no No he comprobado No he comprobado A ver si puedo matar Al de la derecha Esto Va cambiando de elemento La moneda Se me había olvidado Que va cambiando de elemento Lo acabo de comprobar Vamos a acabar Con un Finisher De nivel 4 De Cronos Va cambiando El emblema De elemento Vestida mortal Smash tackle Smash tackle Se muere también El de la derecha Que era el que estaba potenciado Y solo queda uno Y se va a potenciar Así que no voy a recibir Daño Así lo puedo matar Con el turno de Sela No tengo buenos Magnus Que le hagan daño Pero Podemos empezar Con 3-3 De luz Y seguimos Con 4-4 De fuego Y 3 de Cronos Y 4 de luz Y puede que lo mate Me voy a quedar cerca De matarlo Me voy a quedar cerca De matarlo 600 y algo Yo creo No Si que lo mato Si que lo mato Ha sido 916 Se ha calculado fatal Así que ha sido Buen combate Por parte de Sela Que se ha cargado Dos ollas Ahora No tengo este Magnus Baga el dorado Voy a pillar En algún momento Tenemos que utilizar A Liuz Que tenga Buenos Magnus De ataque Así que vamos a pillar Esa Gracias Nadie me recompensa Son unas ratas Estoy bien Por favor Ayuda a los demás Normalmente Cuando salvas a alguien Te da un Magnus Te da alguna cosita Esta gente del imperio Es como Ah si muchas gracias Salva a los demás Pero A lo mío Pa mí Como dirían En los Simpsons La canción De lo mío Pa mí En castellano Al menos En latino No se como la cantan Ah Este es el Panawai No puede ser Todo esto es un mal sueño Fue elegido por el emperador Soy un ciudadano del imperio Pero ahora Ya no se quien soy Te pasa por llamar De Panawai Me recuerda Al general Calway De Final Fantasy 8 No se porque Es el Panawai Porque acá en Way Supongo Estaremos bien Solo tenemos que Quedarnos en casa Los soldados Se ocuparán de todo Están casi todos muertos Pero tú a lo tuyo Madre Panawai A ver Padre Panawai ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está pasando esto En el imperio? ¿Por qué los nobles ciudadanos De élite Nos vemos obligados A soportar este horror? Pues Por gilipollas Vale Vámonos de aquí Y vamos a seguir Intentando salvar A toda esta gente Hemos liberado Toda esta zona Voy a ver si Puedo no pelear Contra Los que no sea necesario Así que vamos a dar Todo el rodeo Vamos a intentar esquivar A todos los enemigos Que Que ya hemos derrotado Ya hemos salvado A la gente y demás Y estoy viendo Un cadáver ahí No sé si Yo contra toda esta gente Ya peleé Así que Si yo hacia arriba Ya fui Así que tenemos que ir Por aquí abajo Pero entonces No hay que hacer Nada en Mintaka O sea Si en Mintaka Ya he liberado Todo el mundo Podemos ir A la fortaleza imperial O a Asa La aldea minera Vamos a ir primero A Asa Porque Me preocupa más La gente de Asa Que la gente De la capital Y parece que en Asa Están todos bien Están aquí los críos Dame algo porfa Ya les he dado muchas cosas Toma Toma agua cristalina Tengo una estancada Y tengo Y salen en el desierto Así que agua cristalina Les vendrá bien Para mi de verdad Si, si, si Gracias El agua cristalina Les vendrá bien A los críos No es como que les esté Dando agua estancada Dame un magnus Voy a quitar Todas las aguas cristalinas A dándoselas a estos críos Que yo que se Les Les va a venir bien Pues porque si Un traguito de agua cristalina El agua estancada Pues me lo quedaré Toma Más agua cristalina Es que me sobran Todos esos magnus Y no sé si Supongo que les tengo que dar Algo específico Pero al Al darles Un montón de magnus Que sirvan Quizá también Pasa algo Total Yo estas aguas No las quiero Así que Por si acaso Es una o la otra Pues Yo les doy cositas Ah Creo que Voy a visitar el templo Por si acaso Ah Vamos a tener Es que no me acuerdo De que pasaba aquí En Mentaka o algo Si no me acuerdo No debía ser importante Pero Como sé que hemos pillado Bastante experiencia Voy a desviarme Un poquito Solo para subir Niveles aquí Y hacerme más fuerte Aparte que Subiendo niveles Recupero toda la vida Así que me ahorro Descansar las alas O utilizar kebabs Y demás Con Haciendo las Subidas de nivel Así que no está mal Un poquito de Curación De subida de nivel Y demás Vale Vale Entonces ahora Vámonos A La capital Del imperio Parece que NASA No están atacando Ya lo hemos comprobado Así que Vamos a la capital Llevamos ya 30 minutos De capítulo 31 minutillos De capítulo Lo único que he hecho Es combatir Vamos a ver si Podemos avanzar Un poquito más Ojo a todos Esos magnums Que Que hay por la derecha Y esos tanques Bug Beetle Creo que se llamaban Tanques imperiales Eh Vosotros Os estoy ayudando Ah Vosotros Os vi en las cavernas De lava Sobrevivió Si ¿Quién eres? Solo soy un soldado Pero yo también Estuve allí Vi como el emperador Se transformaba En un monstruo repilante Y cuando me lo di Melodia y el general Llegaron e hicieron Lo que quisieron Me aterroricé Y huí ¿Qué está pasando? Creo que vosotros Sabéis algo De todo esto Por favor Ayúdanos Melodia y el general Fadro Están en la fortaleza Imperial en estos momentos Planeando algo espantoso Sin duda Haced algo Por favor Estoy muerto de miedo Ábreme la puerta No te preocupes Hemos venido a ayudar Sí Mientras tanto Protege a los civiles Necesitan tu ayuda Como soldado Sí Sí Por supuesto Tienes toda la razón Entonces Melodia y los demás Están en la fortaleza Sí Pero está infestada De monstruos Así que por favor Tened mucho cuidado Gracias 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 Tú también Pero ábreme la puerta Voy a hacer lo que pueda Por la gente en la capital Eso es Llévate al tanque Ya que estás ¿No? Te ayudarás más Con un pedazo De tanque enorme Vale Pues vamos a pillar Todos esos magnus Por aquí por la izquierda No hay nada Digo yo que si Intra todo con la puerta Estará abierta Espera Espera El tanque No me va a pegar Porque somos compas Ahora ¿Verdad? Así que ¿What? O sea No Vale Está bajo el control De las fuerzas De espadro Y ley de melode A este tanque Ok ¿Vas a pegarle con fuego? Yo creo que le hacía daño Al tanque Vas a hacer un 4-4-4-4-4-4 Creo que como es una máquina Con agua también Lo vamos a dejar así En 4-4-4-4-4 No De hecho No De hecho Podría hacer 3-3 Ah Podría acabar bien Podría acabar con 3-3 Más 30% de daño De luz Y menos 50% de fuego O sea que es Luz-agua La debilidad de este Que Hace tiempo fue Un boss Si lo recordáis Hace tiempo fue un boss Este enemigo Vamos a ver cuánto nos dura ahora Le tiro carnita al tanque Que le va a quitar ahí Bastante Y vamos a cagar con este Finisher de De nivel 3 Ojo Si recordáis Había dicho que este capítulo Iba a ser de 30-35 minutos Ya tenemos 35 minutos Y estamos en la puerta Se nos va a quedar al final En algo interesante Pero El siguiente segmento Va a ser entero No puedo mezclar aquí F Va a ser entero Todo el segmento De la fortaleza De La capital Del imperio Vamos a terminar Pillando los dos magnus De la puerta Y para el siguiente capítulo Vamos a tener Toda la fortaleza Del imperio De principio a fin Hemos matado a esto Que antes era un boss Vamos a pillar Estos dos magnus Y vamos a A volver atrás Y a guardar Hemos conseguido El magnus Rompeolas Pues ya de paso Vamos a tener algo De configuración Metiéndole ese magnus Al mazo de Ghibari Y ya que estoy He pillado creo que Oh Has conseguido el magnus Rayo de luz 5 Vale pues Vamos a volver hacia atrás Vamos a Guardar la partida Básicamente Yo quería continuar Pero es que no me da tiempo No me da tiempo Me tengo que ir Vamos a ir a Hasta la aldea minera En este capítulo Hemos salvado A toda la La aldea de la derecha Que ya no me acuerdo De Mintaka Coño Hemos salvado a Mintaka Hemos llegado A la puerta De De la capital del imperio Están ahí Fadri y Lady Milodia Haciendo de las suyas Vamos a Los magnus De luz Se los pongo Todos a A Sela No se que estoy Haciendo Estoy Estoy tonto A ver Magnus Mazo Aquí estoy Estoy tonto Vamos a ponerle Ese magnus De luz De nivel 4 A Sela Lo vamos a cambiar Por A alguno De nivel 1 Que seguro Que tengo todavía O alguno De nivel 2 Y al de nivel 2 Se lo voy a dar A Misuti Este valor 3 Lo sustituimos Por valor 387 Luego A Gibari Vamos a poner Este nuevo Rompeolas Que hace Ataque 120 Esto Este calamar Lo voy a equipar En algún deck Porque también Me interesa Ver Cómo funciona A canalete Doble Sustituimos Un valor 4 Por 476 Hay mucho más daño Y el calamar Se lo voy a dar También A Gibari Lo voy a sustituir Por Alguna defensa O alguna cosa Que no sirva Así Mucho No se si tengo Alguna cosita La curación De veneno Vale Los pepinos 10 Ataque 10 APS Voy a tenerlos aquí Por esto de huir Del combate Porque al final No estoy huyendo De ningún combate No me toca Gibari es el más lento O sea No es el más indicado Para tener objetos Para huir del combate Porque ya para cuando Esto he hecho daño Y ya me interesa Matar a los enemigos Así que voy a sustituir Los dos Magnus No equipe El espejo Del océano De hecho No equipe nada De lo que me dieron En el En el Capítulo De cuando Conseguí El espejo Del océano Y hice la prueba Con Sela Vamos a Equipar el canalete Este Y tengo comida Podrida Ahí Pues por La curación De veneno No se Vamos a Equiparle A Misuti Todo esto Que son Cosas para revivir Que son buenas Si tengo Alguna cosa Podrida Vamos a ir Sustituyendo por esto Esto me sirve Para atacar Así que No me gustaría Quitarlo Voy a quitar Defensas malas O bueno No son defensas malas Pero Es que me interesa Porque revive Y Misuti Es el único Que tiene Ítems para Revivir Voy a quitar Esta tromba de luz Que es muy Está muy obsoleta Vamos a sustituir De hecho Esta de nivel 2 Por la carne Tengo Para revivir Ahora 3 Magnus Más Está muy bien Esto A curar Parálisis Vale Vamos a Liuz Que me ha dado En estos últimos capítulos Por hacerle casito A Liuz Vamos a meterle A Poner moho verde Este Una Un par de De estas Cosillas que he pillado Para que pueda pegar mejor Por si acaso Tengo que utilizarlo Demás Madera Madera de abedul Esto ha evolucionado De algo que tenía Por ahí Es que ha hecho Moscato Mira Oscuridad 73 Seguro que es mejor Que la carne Por ejemplo O que El grito de oscuridad Este que no lo estoy utilizando Vale Entonces ahora Con todo esto Más optimizado No he pillado Ningún magnus Multiusos Ya he hecho Ya he subido de nivel Aquí antes Justo Vamos a guardar Y El próximo día Vamos a ir directamente A la capital Del imperio A la fortaleza De la capital Del imperio De hecho Así que Nada gente Lo dejamos por aquí Han pasado Literalmente Un minuto y cinco segundos Dije Del capítulo anterior Espero que el próximo Lo estemos grabando Sin mucho tardar Espero que igual La semana que viene O mañana O en menos de un mes O lo que sea Muchísimas gracias Por estar por ahí Os recuerdo Comentarios Y todo eso Para apoyar el canal Like Y tiempo de reproducción Al cien por cien Sobre todo Para que Si la gente O sea Si el algoritmo detecta Que mis vídeos Son vistos al completo Lo va A recomendar a más gente Así que Me ayudaría mucho con eso Muchísimas gracias a todos Por estar por ahí Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Let's go Subtitulado 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 Subtitulado